Les quiero contar que tuvimos la oportunidad de compartir con la banda mexicana Nuno, quienes estuvieron tocando en diferentes partes de nuestro país y además nos compartieron su nuevo video. Hola, ¿qué tal amigos de Inbox 13? Nosotros somos Nuno de Querétaro, México. Los invitamos a conocer un poco más sobre nosotros. Nuno empieza en Querétaro, México en el 2013. La primera interacción entre nosotros fue entre Toño y Mía, que tocábamos en un proyecto alterno a esta banda y también Ricardo, que tocaba en otra banda. Entonces fue una mezcla de dos bandas del género que estaban haciendo cosas grandes, que terminaron por X y de razones y nos juntamos para hacer esta nueva banda Nuno. No sé, más o menos a lo que sonamos es, yo le diría pop punk, allá se le dice happy punk, pero creo que acá se le conoce como pop punk y como el nombre lo dicen, uno significa energía en movimiento, entonces tratamos de que la música refleje eso. También tratamos que los shows reflejen eso. No nos quedamos quietos, siempre estamos salte y salte. Hay letras que hablan de amor, desamor, hay letras que hablan nada más porque estamos enojados con algo, que estamos muy estresados o por ejemplo ahorita ya un poquito de temas de sobresalud mental, entonces si abarcamos varios temas, depende de cómo nos vayamos sintiendo nosotros. Bueno, sobre cómo llegamos a este increíble país, todo sucedió cuando Apolo 7, una banda de rock de Zipiaquirá, tocó en México en un festival y ellos buscaban tocar en la Ciudad de México y coincidió que nosotros teníamos la presentación de nuestro nuevo álbum en el 2019, Al Infierno y de Regreso, los invitamos y de ahí la relación surgió muy natural, desde ahí hemos estado en contacto prácticamente todos los años. Nos hemos visto incluso todos los años, ellos se han vuelto a México y los hemos recibido allá en Querétaro. Y pues a partir de ahí la amistad se dio cada vez más grande, al punto en que aquí su equipo y ellos mismos nos buscaron los espacios para poder tener estas oportunidades en este increíble país y pues aquí estamos. Nuestra experiencia en Colombia la verdad es que ha sido increíble, teníamos muy altas expectativas de la gente, de la comida, de los lugares y sin duda la han superado por muchísimo. Estuvimos ya en dos festivales, que es el Rock 10 y el Fortaleza Rock. Y bueno, viene el Caraudio también en Medellín. Entonces sí, ha sido increíble, la gente nos ha abrazado como si estuviéramos en casa. Lo más bonito que nos ha pasado aquí en nuestra experiencia en Colombia ha sido que al primero, pues toda la gente que desde que llegamos al país nos recibió como si fueran de nuestra familia. O sea, nos hicieron sentir parte de, todos nos han tratado increíble, nos han dado mucha comida, por lo cual estamos muy agradecidos. A los mexicanos nos encanta comer todo el tiempo. Bueno, y también les queremos platicar que estamos muy contentos porque estando aquí en Colombia lanzamos nuevo sencillo, se llama No Estoy, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en Deezer, donde ustedes quieran.